...y se la lleva, se la lleva, se fue, se fue un asalto, se quería pasar por cámara, me la llevo, y no le dieron las manos porque se quería llevar la otra también, que disparate. Bueno, seguimos de festejo, ¿por qué? Porque se cumplen 23 años del programa La Semana en Mercedes, y recibimos a su conductor y productor Alejandro Bartellagui, que también es corresponsal de Telemundo, bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Alejandro? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Un tono distinto a lo que es habitualmente en Telemundo 12, como ustedes lo decían, estamos con los 23 años del programa La Semana, que lo producimos nosotros desde hace 23 años en forma ininterrumpida, y estamos en el lugar del escenario que ustedes van a comentar de lo que va a ser nuestro festejo, aquí en el Polideportivo Ciudad de Mercedes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, contanos cómo va a ser el desarrollo de este festejo, de estos 23 años, qué va a estar ocurriendo, y también en esta emergencia sanitaria y en esta pandemia que estamos viviendo, cómo va a ser la gente para estar disfrutando y celebrando, de alguna forma, estos 23 años. Bueno, vamos por partes, antes que nada tenemos las autorizaciones correspondientes a nivel de Intendencia, a nivel de la Dirección Departamental de Salud para hacer este evento, va a ser con las características que ustedes conocen muy bien en Montevideo de un autocine, pero nada más que va a ser de día, a partir de las 15 horas hasta las 17 horas, el próximo domingo 21, aquí mismo como decíamos, la gente tiene que ingresar en auto o en camioneta, no puede venir lamentablemente en moto o a pie, hasta aquí está el Polideportivo, con las condiciones que estamos manejando del protocolo, ¿no? La gente ingresa, tiene un espacio muy grande aquí para estacionarse, por supuesto vamos a tener baño, con alcohol en gel, con todas las condiciones, van a haber unos kioscos también con todo lo que debe ser el protocolo, que nos permite hacer este tipo de eventos, ¿no? Va a ser el primer evento de estas características a cielo abierto aquí en nuestro país, teniendo en cuenta que también Soriano ha sido un departamento que se ha mantenido muy bien prolijamente, solamente tuvimos un caso al comienzo, después la gente se ha quedado en casa, ha respetado, y eso hace también que nos da la posibilidad de, bueno, abrirnos un poquitito más para esta situación del coronavirus en nuestro país. Como te decía, la gente ingresa, va a haber gente personal que lo va a orientar para estacionar y demás, y eso es muy importante porque tenemos que acostumbrarnos a lo que es este nuevo sistema de eventos en nuestro país. La idea es que hoy surja esto en Mercedes y que después a corto plazo haya en otros departamentos también con esta misma modalidad que la hemos visto en las cadenas internacionales y que, bueno, que hoy la podemos implementar aquí en Mercedes. Así que es un poco el protocolo previo. Sabemos que va a quedar mucha gente fuera, ¿no? Mucha gente fuera. Ya un poco nos han hecho llegar a unos comentarios, pero realmente, bueno, es la forma de poder hacer un evento en este momento. Son 23 años de un programa que para nosotros es muy importante. Tenemos el récord nacional de permanencia en vivo durante 24 horas que lo hicimos hace 3 años. Y hoy apuntamos a este evento que realmente es importante, no solo para nosotros, 23 años, sino para toda la región y, por supuesto, para todo el futuro de lo que va a ser a nivel de eventos de nuestro país. Alejandro, contanos un poco qué van a poder disfrutar en el escenario, qué artistas van a estar. Perfecto. En primera instancia vamos a tener un grupo de palmitas, un tropical llamado Castigados por Amor, que anda muy, pero muy bien. Es un grupo que en este momento muchos grupos de todos los síndoles se han separado, por supuesto, por el tema laboral. Castigados por Amor es un grupo de palmitas que ha seguido haciendo su música por diferentes motivos y maneras, así que sigue haciendo su música y va a venir hasta Mercedes. Y el condimento especial o más importante que tenemos es la presencia del grupo Fantasía. Este grupo que en el mes de diciembre del 2007 se separó al cumplir 30 años, hacer un recital 30 en los 30, que estuvieron en la Sala de Citarrosa, estuvieron en aquel entonces en el Conrad, y que, bueno, solamente en el 2017 se reunieron por los 40 años y hasta ese momento no lo vimos más a Fantasía hacer su música. Es un grupo que está, vamos a decir, está desarmado en este momento, pero, bueno, ante nuestra insistencia, los cuatro integrantes, los cuatro reales integrantes de Fantasía van a estar en el escenario. La verdad que es algo muy importante para Mercedes, para Soriano y para todas las zonas donde hay muchos fans de Fantasía todavía. Hay mucha gente que va a venir a Mercedes a ver a Fantasía y que realmente, bueno, ellos van a tocar más de 10 temas, muchos temas de ellos, también algún tema covers, y, por supuesto, es un poco el plato fuerte, ¿no? Fantasía, desde el 2007 no se ha visto, el 2007 hizo un show en un pub con un lugar reducido, pero acá la gente puede venir, puede disfrutar y escuchar a estos cuatro excelentes músicos que tenemos en Soriano y que cada uno está haciendo su música de diferente manera, ¿no? Pero se juntan para nuestro festejo y eso para nosotros es muy importante. ¡Qué tremendo, qué tremendo! ¡Bien, Alejandro! Tengo un lindo recuerdo del grupo Fantasía. Yo debuté, mirá lo que te digo, en el Praga de Mercedes con Sonora Palacio, un primero de mayo del 94, y ahí ya estaba sonando Fantasía y era furor. Y nosotros cuando sonaba Fantasía nos quedábamos abajo mirándola y disfrutándola porque realmente es fantástico, ¿no? Así que bueno, tienen la oportunidad de escuchar nuevamente este domingo 21 de 15 a 17 en el Polideportivo de Mercedes. Alejandro, muchísima suerte, felicitaciones por este cumpleaños. Algo muy importante, la entrada es gratuita, o sea, no hay que pagar ni un pesito para entrar, para ver este espectáculo. Hemos tenido el apoyo de muchas empresas que son muy importantes también para que en este momento tan distinto, por así decirlo, puedan lograr hacer este evento. Con respecto al Coco, tenemos muchas imágenes de ellos que hoy día lo vamos a hacer llegar al Coco allí al programa, donde él estaba con Sonora Palacio. Tenemos muchos registros, tenemos notas de él. La verdad que siempre tuvo la Tropicali, entonces lo recordamos muy bien. Ahora es difícil, pero la vamos a hacer llegar. Y hoy en día vamos a llevarlo hasta personalmente ahí al canal, en una escapadita ahí. Porque la verdad que podemos disfrutar mucho las imágenes del Coco en la Sonora Palacio. Bueno, beso grande para vos y a todo el departamento de Soriano. Abrazo grande, que todo esté lindo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Qué lindo. Qué divino. Mirá Coco. Mirá Coco. Mirá Coco. Bye.